Y ahora llegó el momento de recibir a Josie en Zapeando. Total, si es que vengo de la Fashion Week todos los días así. Todos los días, ¿o fiesta? Sí, tenemos que hablar de eso. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar contigo. Josie ha sido una semana intensa para el mundo de la moda. Y vamos a empezar por nuestra reina, la reina Leticia, que cumplió el lunes 42 años. No digas la edad exacta, por favor, que eso está feísimo. Tú di, por ejemplo, porque cumplió la mitad de los que tienes tú. Más o menos, ¿eh? Es que no es ningún secreto. Pero bueno, el caso es que el artista italiano, Alexandro Palombo, quiso hacerle un homenaje publicando una serie de retratos de Leticia, pero a su estilo. Que es el estilo, a su vez, de Matt Groening, el de los Simpsons. Porque Alexandro está especializado en simsonizar, por decirlo así, personajes famosos. Aquí vemos a la reina, con la piel amarilla y algunos de sus modelos más conocidos. La primera pregunta, Josie, sería si los Simpsons siguen siendo modernos después de veintipico años. Bueno, yo creo que es que lo mejor es que son ya un clásico, que es que ya no puedes ser más moderno. Cuando ya eres un clásico ya no puedes ser más moderno que eso, porque es que... O sea, pero sin sonizar, sin sonizar, yo lo veo un poco un apropiacionismo, un poco de jeta, la verdad. Porque es que no es su dibujo y él está sin sonizando. Y yo diría que muy mal, porque es que ya no parece ella. O sea, tú, vale, si no llegas por los vestidos, la verdad que la cara de Letizia yo creo que le falta bastante barbilla aquí en este dibujo. Bueno, este ha sido como un regalo de este artista, pero que no quiere decir que la reina vaya a aparecer en los Simpsons, ¿eh? Vamos a aclararlo, vamos a aclararlo. O sea, que muy mono por su parte, pero que a la vez es una cosa que yo no sé, que tiene un poco de cara, lo primero, por copiar a los Simpsons y lo segundo, que es que le ha salido fatal. Bueno, creo yo. No habría que copiar aquí en este programa a Josie. Esto solo es un aperitivo de lo que vamos a ver hoy en Tus Josie News. Ah, vale. Nos quedamos todavía con el tema del cumpleaños de la reina Letizia. El lunes cumplió la mitad de años que yo, según la Pedroche, y lo celebró asistiendo a los premios Luis Carandel de Periodismo Parlamentario en el Senado. ¡Qué fiestera la reina! El decode, luego eso. Periodistas, senadores, o sea, lo que es vivir al límite, gente a la máxima fiesta. Bueno, pues el caso es que su aparición ha llamado la atención. ¿Por qué? Pues porque acudió con un vestido que también llevó en su primer acto, tras ser proclamada reina de España, en una exposición del Greco. Vamos a verlo con más detalle. Fijaos, en una ocasión lo llevó sin chaqueta, en otra con chaqueta, pero no hay duda de que se trata del mismo vestido. Josie, ¿cuántas veces puede una reina repetir modelo? ¿Dos, cinco, una a la semana, como hacemos los mortales? Pero bueno, yo creo que es que claro que hay que repetir, y más si es un buen diseño, si es un buen modelo, y yo creo que va un poco pues en lo especial que sea ese vestido. Si es muy especial, si es muy costoso, si es como una chaqueta que tiene la Infanta Elena, que es de alta costura de Versace, que la repite mogollón de veces, que va bordada con girasoles en la espalda. O sea, se la ha puesto 500 veces, pero es que yo espero que haya otras 500, porque es una chaqueta verdaderamente maravillosa. O sea, no es el caso de este vestido, que bueno, es bastante normal, pero que está muy bien que repita. Es que yo creo que es algo que lo de no repetir y mirar si repite una famosa o la reina o tal, lo ve un poco un concepto de los 90. Yo creo que hoy hay que repetir, por supuesto. Pero Josie, es que yo tengo una dudilla como humana. Quiero decir, esta chica se levanta, o sea, la reina se levanta por la mañana y dice, abre el armario, a ver qué me pongo, o hay un señor que ya le prepara, o un gnomo, le prepara la ropa. Yo creo que irá un poco con la agenda. Yo creo que será un poco semanal y despachar un poco para ver lo que le toca. Espero que haya alguien, desde luego. No sabemos quién es, pero espero que haya alguien y debería haber. Si no, ¿te ofreces tú? Yo no, porque no creo que pueda estar en la zarzuela todos los días. No creo, despachando. Y tampoco es mi cometido, no sé. En este momento de mi vida no es lo que más me apetece. Pero creo que debería haber gente que cuide esto como tiene Kate Middleton o como tienen, bueno, y todas las reinas del mundo y toda la gente que necesita salir públicamente porque cuando eres un personaje público de este calibre, yo creo que tu imagen es súper importante. Por supuesto que tienes que tener ayuda. Porque es que imagínate tú gestionar eso semanalmente, tus modelitos con los eventos y con todo eso, pues un dolor de cabeza que no te puedes... Bueno, vamos a dejar a la reina. Esta semana también ha tenido lugar la Madrid Fashion Week donde se ha presentado pues la colección, bueno, la colección, las millones de colecciones de primavera, verano, 2015. Ahí se han reunido los nombres más importantes de la moda española. Querido Josie, que por cierto, se ha acabado ya, ¿no? Bueno, yo es que he vivido en IFEMA una semana, claro. Pero se ha acabado, o sea, ya... Sí, ayer se acabó con Samsung Ego, que es la plataforma que presenta los nuevos talentos y que, bueno, que fue un día increíble con el desfile de Pepa Salazar, con un montaje increíble de taller de casquería que eran cascadas de agua que mojaban diferentes tejidos que reaccionaban de manera diferente al agua. Pero si eso lo hiciste tú aquí en la guerra del agua, ¿te lo han copiado? Sí, no, no, no me lo han copiado. Yo creo que han seguido investigando por esa línea, de verdad, y fue increíble. Con tanto desfile como el que ha habido en los últimos días, cuando uno va a ver los desfiles, no a la pasarela, sino a verlos, ¿cómo hay que ir? O sea, ¿tú puedes ir mejor que los que salen en la pasarela o se considera de mala educación? No, se considera de mala educación para nada. Tú tienes que ir interpretado como quieras, pero un poco yo lo que le diría a la gente, porque lo que me ha chocado mucho es que la gente iba un poco sin saber a qué hora era el desfile. O sea, yo veía gente a las 11 de la mañana que iba como a las 8 y media de la noche. O sea, que iba como de cóctel, no sé, la gente confunde un poco lo de los horarios. Y luego mucha gente que, yo digo, pero bueno, ¿vas al decode o vas a Mercedes Benz Madrid Fashion Week? O sea, no sé, un poco que había como gente que estaba confundida. Pero bueno... La gente les confunde, la moda les confunde. Sí. Pero bueno, ha habido desfiles increíbles como el que habéis puesto este de Dullos con el ballet nacional de España, que fue... O sea, yo ya no... Esa era eclosión sensorial, porque es que no sabía dónde mirar, claro. Estaba ahí y la bailarina ahí, bueno, una cosa bastante fuerte. Eclosión sensorial. Sí, o sea, estabas como... Me voy apuntando términos. No, claro. Me eclosión o colapso directamente, porque yo no sabía dónde mirar, si grabar, si yo qué sé. Es que yo te lo digo toda la semana, desde mi profundo desconocimiento de la moda, tan profundo que ya es un hoyo, yo creo que la gente lo que va a estas cosas es a ponerse morado de canapé, menos la pedroche que lleva sin comer desde 1981. Pero, antes de que me digas que no, que esto no es verdad, quiero que veas esta encuesta que hizo Jimmy Kimmel entre varios estilistas. Mi nombre es Dr. Courtney A. Hammons. ¿Y tú estás aquí para...? Estoy aquí para Fashion Week, todo el camino de Atlanta. Bueno, déjame preguntarte a algunos de los diseñadores más conocidos. ¿Chandler Bing, has oído? De Chandler Bing, lo he oído. Y tú sabes lo que sigo. Es todo sobre los medios sociales, y así que sigo la marca. Hago las reviews para Fashion Week en Nueva York, París, Londres y Milán. ¿Qué es Betsy Ross? ¿Has oído de Betsy Ross? Sí, me encanta. ¿Vas a Betsy Ross? Sí, sí. ¿Tienes los colores, los primeros colores? Sí, es increíble. Todo lo que tiene que ver las líneas, las líneas, las líneas, las líneas. Sí, lo amo. Exactamente, y las estrellas y las estrellas. ¿No crees que es demasiado, las estrellas con las estrellas? Para mí, nunca es suficiente. ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es lo suficiente para Bartos y James? Oh, genial, también. ¡Fantástico, ¿verdad? ¿Teddy Ruxpin? Sí. ¿Teddy Ruxpin? Ahora, ¿qué es lo que la gente está hablando de? La headless dress. ¿Has visto eso? Sí, sí, lo he visto. Sí, lo he visto en Instagram. ¡Fantástico, lo lo he visto! ¡Fantástico! ¿Verdad tú algo así? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se sienta? No, no, no. Es sienta un poco como se sienta. ¿Tú piensas $3,000 para un vestido como este? Bueno, la cosa es que les han preguntado por diseñadores que no existían, incluso les han presentado una ropa que no existía. Confiésame, Josie. A ti te pueden pillar una de estas, a ti te dicen, ¿qué te ha parecido el desfile de José Gemelier? Y tú dices, me ha parecido estupendo. Es decir, ¿te podrían pillar en un falsete de estos? Pues, ¿qué te voy a decir? Que no, pues yo creo que no. Es que si me dicen una marca de helados o una cosa, pues no. Es que aparte tú te sabes el calendario y sabes qué desfiles van. Y sabes el OZ y el ON y todas las plataformas que hay una pasarela. Yo es que no sé cómo han hecho este reportaje, que por otro lado está muy bien, porque resalta mucha gente que dice que se dedica a la moda no sé qué y son unos entes que yo es que no sé dónde salen, pero hay mil, millones. Cada vez hay más bloggers no sé qué, pues hay. Es que Jimmy Kimmel ha ido a pillar al primero que estaba por ahí. Es que tu pregunta ofende. No, no, ofende. No, no, pero que está muy bien el reportaje, que es que esto hay que ponerlo de manifiesto. O sea, es que existe esa gente. Mira, a lo mejor, no sé si coincidisteis o no, te va a sorprender o a vosotros, entre las personas que acudieron a la Semana de la Moda de Madrid estuvo Cristina Pedroche. Qué canchina, qué canchina. Luego decir de mí, es que últimamente veía a Cristina en todas partes, chiquilla. Oye, la otra noche abrí el cajón de los calcetines y ahí estaba Cristina. Ahí, entre mis ejecutivos, durmiendo. Si es que cabe en cualquier lado. Bueno, el caso es que Cristina estuvo en el desfile de Dolores Cortés. La vais a ver. Fijaos ahí toda mona ella. Ahí estuve yo. No coincidimos por nada. Oye, no sé si podemos ver la foto un poquito mejor. Ahí, ahí. Vamos a ver un repaso del modelito entero porque quiero que me digas si la Pedroche iba bien. Pues mira. Teniendo en cuenta que está ella aquí de cuerpo presente. Eso por favor. O sea, que está aquí. No, me da igual porque además he estado valorando con Samsung todos los looks de la pasarela y he visto cosas muy fuertes y te digo la verdad y no es porque estés aquí que no me importa decir que me gusta más el berenjena que el coral que llevas. Pero es de toque y que te sienta mejor. Pero es verdad que vas muy bien para la hora que era este desfile que era como seis y media, siete. O sea, está muy bien y poco complementada y vas muy favorecida y muy digna y muy bien. Porque es muy digna. No, porque es que he visto tantas cosas fuertes y tantos looks tan descontextualizados dentro de Madrid Fashion Week estos días que de verdad es muy simple lo que llevas y pues muy pero ¿cómo eres tú? Oye, oye, un aplauso para la Pedroche porque... Que está muy bien. Viniendo de Josie, viniendo de Josie es un alave. Es un reconocimiento. De verdad que si otro día vienes mal que te lo digo, encantado. No, 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 si lo sabes. Pero que es verdad que no me caso con nadie en esto y lo sabéis, que no me importa. Porque ante todo yo creo que tienes que tener una... La credibilidad está muy asociada con tu sinceridad. De todas formas el mérito es del estilista de aquí del programa que me deja las cosas. Pero bueno, una de las curiosidades de la Madrid Fashion Week ha sido la participación de una modelo de 69 años. Lo vimos en las sextas noticias. Bueno, lo visteis vosotros porque yo que estaba allí. Y hoy en la Semana de la Moda de Madrid, la protagonista ha sido una modelo de 69 años. Es Alicia Borràs, Miss España, 1965. Ella ha sido la encargada de cerrar hoy el desfile de Andrés Sarda. La marca ha querido denunciar de esta forma el empeño que hay por ocultar la edad. En la pasarela ha estado acompañada por estas azafatas con estética pin-up. Han dado paso a un recorrido intercultural en lencería y trajes de baño. La señora está espectacular, eso es así. ¿Pero a qué edad se suele retirar una modelo de pasarela? Bueno, ella ya está retirada, por supuesto, pero es un poco nuestra Carmen de Lorefiche, que es una señora que tiene 80 años, que vive en Nueva York y que sigue haciendo campañones, que es una modelo maravillosa y que no es la primera vez que se ha recuperado en la Fashion Week este tema de sacar modelos retiradas, porque ya lo hicieron hace cuatro ediciones, lo hizo Juan Dullos. Pero bueno, son súper bienvenidas porque es que más elegante que esto es imposible.